¡Vamos y vamos a Brasil! 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 Y eso no puede perder, la figura está hiela otra vez. Con muertes nada, otra no hay, porque quisiste a las demás. Es imposible en el cuadrado, te quiero el campeón de la gente. Es imposible en el cuadrado, te quiero el campeón de la gente. Es imposible en el cuadrado, te quiero el campeón de la gente. Raúl, Raúl, Raúl.